Cada una de las personas que formamos parte de la comunidad de la Universidad Panamericana llevamos la impronta, carácter e imagen de su casa de estudios, los cuales reflejan nuestro estilo formativo y la atención que ponemos en todos los detalles. La imagen personal de nuestros alumnos y colaboradores es también proyección de su propia dignidad y riqueza interior. Por ello, nos preocupamos también por formar el sentido estético en el vestir. La elegancia es la intuición recta que permite descubrir no solo el valor estético, sino también el ético en las cosas que hacemos. Es la capacidad de elegir entre varias opciones la mejor según las circunstancias. Estilo Panamericano persigue un doble objetivo. Garantizar el respeto mutuo entre los miembros de nuestra comunidad universitaria y el proyectar con distinción y categoría su quehacer profesional. Iniciando como alumnos este aprendizaje por el paso de la universidad, con el fin de alcanzar los más altos estándares y lograr un ambiente de respeto y profesionalismo en la universidad, presentamos el Manual de Estilo Panamericano. Alumnos Cotidiano Casual Ceremonias académicas no solemnes Semiformal laboral Actividades deportivas Ropa deportiva Trajes académicos El uso del traje académico constituye una forma de mantener viva una tradición de siglos, con símbolos que conforman parte de nuestra identidad y patrimonio cultural. Los diversos colores en museta, birrete y puños pertenecen a la escuela o facultad donde se ha obtenido el título. Estos son los colores y escuelas. Naranja Ciencias económicas y empresariales y dirección de negocios alimentarios Rojo Derecho Marrón Ingeniería y arquitectura Azul turquí Ciencias Azul celeste Humanidades Filosofía y pedagogía Ceremonias académicas solemnes Traje académico Para maestros Birrete y museta Para doctores Birrete con ínfulas Museta Y toga con puños de encaje El traje académico se utiliza única y exclusivamente en las siguientes liturgias académicas solemnes. Examen de grado de doctor Investidura de doctor Doctorado honoris causa Toma de protesta de autoridades rectorales Ratificación de autoridades rectorales Investidura de profesor Ceremonias de graduación y aquellos actos que específicamente determine el Consejo Superior Administrativos Uniforme Actividades deportivas Ropa deportiva Coordinadores Ceremonias académicas solemnes Formal Cotidiano Semiformal laboral Operativos Uniforme Invitados Ceremonias académicas solemnes Formal Ceremonias par Gracias por ver el video.